Check the mic and make sure it's a white boy Pues aquí estamos Semáforo de la shortcard Este contador es todo mojado Que está a las 10 Estamos cocinados Bienvenidos tripulación Un capítulo más A nuestro barco Ymir En el capítulo de hoy Para empezar os queremos Felicitar el año nuevo El año nuevo Feliz 2024 a todos Esperamos que hayáis tenido Una salida de entrada de año fantástica Y que el 2024 os traiga Todo lo que deseáis Y muchas navegaciones ojalá Y mucha salud Que es lo más importante Bueno, algunos nos habéis preguntado Pero bueno, ¿qué habéis hecho Desde que estáis en el Guadiana? ¿Qué hemos hecho? Uf, de todo Reparaciones, viajes No con el barco, obviamente Pero bueno, eso han sido los navideños Y las reparaciones que pues Mirad, mirad Aquí las tenéis Bueno señores Estoy haciendo el mantenimiento De nuestro furling Del tambor de Sheldon Que tengo aquí delante Entonces he desmontado El cono aquí arriba Para llegar A esta entrada Para meterle grasa Específica De ellos De Sheldon Y todo alrededor En el cojinete Y en el cojinete de abajo Lo siento Que he empezado a filmar tarde Para explicar todo esto Pero esto Por lo visto Lo suyo sería hacerlo cada año O cada dos Como muy poco Y bueno No habéis podido escuchar Antes el ruido que había Entonces antes Al rotarlo Hacía ruido De cojinete Seco Cri, 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 cri Cambio ahora Como veis Va súper fino Con su inercia Y todo Y claro Esto es un cacho Y esa O sea que ahora Está súper bien Lubricado Y lo tengo Que remontar Y la grasa Tiene que ser La suya Específica Aunque seguro Habrá alguien Que le pondrá Otra Que maravilla Aquí tenemos El tambor En sí mismo Y el cubre tambor Pero bueno Esto es La parte De El hardware De fuera Lo importante Era que los cojinetes Estuvieran bien lubricados Engrasados Y ahora lo están Pero estoy pensando Que el montaje Definitivo Lo haré Cuando esté lavada Ya Con el cabo Para que montarlo Ahora Para tener que Volver a desmontarlo Bueno Estamos en medio De medio huracán Aquí En el río Medio huracán Typhoon ¿Eh? ¿Cómo se llama La borrasca De ahora? Al INE Al INE Bueno Estamos en medio De la borrasca Al INE Que no vean Y bueno Hoy ha llovido Un montón Y no para De momento Bueno Debería parar A las 7 Con rachas De viento Fuerte Pero bueno Miren el norte Que es menos Con la corriente Entonces no se arma Ola Ni en el río Y bueno Nosotros aquí Haciendo Interrumpido Mi labor Hasta un momento Mejor Y me voy a leer Mi libro Sobre tierra Del fuego Bueno Estoy leyendo El último confín De la tierra Del señor Bridges Que es considerado El mejor Documento histórico De los comienzos De colonización De la época De tierra Del fuego Cuando todavía Había los indios Primigenios Los yamanas Los onas O los yaganes Y Super interesante Buena lectura Para quien le gusta El lugar Vamos a leer Que llueve El vecino Me ha dado Un estaño Se llama esto En castellano Especial Porque se ve Que el mío Que es el normal Él dice Que para que coja Hay que limpiarlo Siempre con un poco De ácido Pero dice Que eso no va bien Porque el ácido Este Pues acaba afectando El interior Al cobre Que hay en el interior Del cable De la antena Y entonces Soy que existe Un especial Que es tipo este Que por dentro Lleva como una resina Que le permite Adherirse Sin la necesidad De limpiar Con ácido Y que es Mucho mejor Bueno Me ha regalado Un trozo Vamos a probarlo Bueno Pues aquí Lo hemos soldado Lo dejo a enfriar Un poco Le corto La punta No se debe de estar bien Un poco más No No Ahí Ahí Pues listo Eso me debe de entrar En la radio Vamos a ver Si la cojo Si Entra La rosca Porque no Vamos a ver ¿Qué? ¿Cómo nos encontramos hoy, Thor? Bueno, pues nada, hoy hemos tenido que poner un calcetín también para estar por aquí por el barco porque lo que le pasa a Thor es que al caminar él se come las uñas como arrastra los pies como podéis ver las dos de los lados son más largas y estas dos voy a alejar un poco para que se vea bien pues están más cortas porque tiende a hacer así ir arrastrando los pies y le sangran las uñas entonces le ponemos unos calcetines cuando le sangra para que, bueno, también porque va dentro una cremita para que le cicatrice y bueno, y en esas estamos nos hacemos mayores pero no pasa nada todos nos hacemos mayores es parte de la vida precioso bueno, amigos y amigas estamos con la operación escotillas entonces, como las últimas lluvias este verano nos goteaban el interior en esta esquina de esta concretamente pero hay dos más mirando bien cómo está todo parece que está todo bien pero el agua de algún lado se filtra y el único lugar posible es estudiar la pieza como es es a través de el SicaFlex que une el metacrilato con el marco de aluminio entonces, para obviar la situación le hemos pegado una cinta de estas transparentes encima para aguantar y sí, sí, el servicio lo hizo pero con el sol el agua y todo pues ha ido pudriendo y ahora me ha costado un montón limpiarlo así como está entonces, ¿qué voy a hacer? con el cúter voy a cortar la Sica le hago dos canales y intento extraerla y cuando ya queda poco pues hago la presión por dentro y me saldrá todo el metacrilato y aparte pues bueno si vienes más por aquí como está también la junta que está, imagino, es la original de hace 35 años ¿no? la junta está toda agrietada amarillenta y tal pues esto también lo voy a quitar todo voy a lijar el marquito de teca que hay por dentro y al fin lo dejaré como nuevo todo y bueno ya os iremos enseñando el paso a paso bueno y en mi caso ¿qué estoy haciendo? bueno como sabéis vamos a cerrar toda la bañera porque la verdad que luego nos da mucha vida estando fondeados o incluso en navegaciones y bueno ya hicimos el bimini y ahora lo que vamos a hacer es bueno pues ir parte por parte de momento voy a hacer toda la parte de popa y luego iré estribor y pavor entonces nada estoy haciendo aquí poniendo la cremallera esta que luego es la que bueno la donde se fijará la pieza de aquí un poquito entretenido pero hay que hacerlo a mano dado que no podemos desmontar el bimini porque tenemos las placas solares o sea que vas a echarle unas cuantas miles de horas que ha venido a aprender sí lo que pasa es que no termina de aprender no 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 observa mire y tal pero no no colabora ya no bueno bueno este lado de aquí con este blanquinoso se nota que había agua o sea y aparte por la forma que tiene yo creo que no había suficiente Sica Flex en este lado por eso que entraba agua pero bueno esta vez lo vamos a poner más necesito un poco más necesito más aquí está aquí hay silicona transparente no me suena que la hayan puesto yo o sea que esta no la había renovado yo bueno pues aquí ya lo tenemos y ahora pues todos los restos estos yo al menos no sé si hago bien o no primero me los intento cargar con el cúter y luego le paso con la máquina de taladrar con un cepillo metálico lo limpio todo y luego le pondré en primación y otra vez Sica Flex y vuelvo a ponerlo así ahora estamos comiendo este es el salón a cielo abierto bueno pues estoy en la fase bueno no sé quién habrá montado esta escotilla pero lo que es cierto es que me he encontrado silicona normal que yo no creo que es un material apropiado para sellar aquí el metacrilato de la escotilla bueno ahora me ha costado un huevo sacar todo lo que había debajo pero quedan restos muy pegados entonces utilizo esto que como se puede ver aquí pues queda súper limpio es verdad que se raya un poco el interior pero bueno me da igual porque es aluminio y luego quedará tapado o sea que no están expuestos los elementos ni nada en cambio cuando ponga la imprimación me da una muy buena adherencia y nada y seguimos y y y y y y y